Cuando mi madre Cuando mi madre se borre de la memoria del pueblo y se interne en el olvido Era el viento que me nombre, conche las ramas del pelo, en los palmares floridos Cuando se apague mi voz de los parratos llaneros y aparatos de sonidos Y ahí solo decide Dios, desean o no pasajeros, los ramalazos que escribo Lo importante es lo feliz, que en esta llanura he subido Entre parrandas y amores, entre alegrías y dolores Pero nunca he resentido, sin fallarle a mi sabor Amante y agradecido Mi canto le da el batido A todo lo que he vivido Y hay que ver y comprender, lo que has estado hoy desde el ayer He ganado y he perdido, lo que falta recorrer He ganado y lo he recibido Amante y agradecido Amante y agradecido Gracias por ver el video